Se realizó el balance general sobre el encuentro de talentos deportivos 2024 de boxeo que se realizó el pasado fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá. Para eso se conversó con la secretaria general del Comité Olímpico Colombiano, Ana Durle Camacho. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, la verdad que pudimos concentrar aquí durante tres días a 12 regiones del país, a niños de 12 regiones del país. Aprovechamos que teníamos los entrenadores, que teníamos los niños, aprovechamos para hacer capacitación para los entrenadores, para que los niños compartieran entre las diferentes regiones cómo se está evolucionando el tema del boxeo. Creo que logramos los objetivos, los niños se van a sus regiones muy satisfechos, contentos de haber vivido esta gran experiencia y los entrenadores también. Creo que le estamos haciendo una apuesta al deporte como debe ser desde la base, teniendo unos proyectos serios, sólidos, mostrándole a los niños que el deporte vale la pena. Mostrándole a los niños que el deporte se hace con cosas buenas, hospedándolos en buenos hoteles, teniéndoles buena alimentación, teniéndoles buenos escenarios, buena implementación y sobre todo un equipo de personas al frente de ellos para que no les faltara absolutamente nada. Hoy cerramos con broche de oro, con unas exhibiciones de los diferentes municipios que estuvieron acá, los niños, y ahora pues con una media clase de zumba para que ellos pudieran compartir también otra actividad diferente a la actividad del boxeo. Dentro de las dinámicas que se realizaron en cada una de las jornadas de este encuentro, fue fundamental el trabajo realizado por los entrenadores y profesores de cada una de las delegaciones presentes. Por esta razón también escuchamos las perspectivas de ellos. Bueno, son importantes este campamento que se realizó, este gran evento, que empezó el día 22 y culmina hoy día 26. De bastante importancia porque es toda la parte fortalecida de todos estos talentos y toda la parte del acompañamiento en un proceso formativo, en la cual a proyección se espera que se saquen, vaya a rebundancia, unos buenos talentos y con un buen proceso planificado desde su proceso base. Bueno, se realizaron unas baterías de entrenamiento correspondientes a tres días, en las cuales costaban de estaciones, en las cuales se evaluaba la parte técnica específicamente de todos los boxeadores de distintas edades. Comprendemos que estas edades son de 10 a 14 años y las evaluaciones fueron bastante exigentes y de hecho respondieron a la altura a la mayoría de los niños en esa parte técnica evaluativa. Bueno, me ha parecido fenomenal, excelente, no encuentro palabras para describir la alegría que sentimos los entrenadores, los 105 niños que han estado acá. Es una experiencia única para ellos, agradecido que el Ministerio del Deporte y Comité Olímpico se estén fijando en la niñez como tejido social. Antes no sabía esto, empezar los procesos deportivos desde abajo con edades de 10, 11, 12, 13 años y eso es bien importante para el futuro deportivo de Colombia. Un espacio de formación, integración, intercambio cultural y deportivo de todas las regiones, donde podemos ver a los futuros medallistas, en el caso del boxeo, en las competencias venideras. Es un buen semillero para todos los departamentos y las regiones donde se mantiene este programa y lo importante es sostenerlo para que siga este proceso. Como lo digo, se vio un buen semillero en estos cuatro días que estuvimos acá en la ciudad de Bogotá, con las diferentes regiones, en capacitación para los técnicos, en entrenos en conjunto, como le digo, intercambio cultural y deportivo, que sería bueno que se siga desarrollando en el país, para que aporte a la paz y al deporte en nuestro país. Para poder tener un balance completo, también se tuvo en cuenta las palabras de los atletas, quienes son considerados el centro principal del programa de talentos y este tipo de iniciativas. Me pareció una experiencia muy buena, que cualquier deportista debería vivir, aprendí muchas cosas y muchas cosas que me van a servir a futuro por mi carrera como deportista, si quiero llegar a algún lado. Inicé en el boxeo porque siempre me han gustado los deportes, he practicado muchos deportes en mi vida y me llamó la atención el boxeo porque es un deporte en el que uno trabaja mucho la parte física y también porque es muy competitivo y la adrenalina se siente muy bien. Pues que es un deporte muy bueno en el que uno puede aprender muchas cosas y no tanto solo física, sino también como el compañerismo, el respeto y cosas así, la humildad. Bueno, primero que todo, darle la gracias a Dios porque es el que todo lo puede y bueno, me seleccionaron gracias a mi profesor. Aquí es donde me ven mi edad desde 14 años, bastante talento, cuatro años en el boxeo y vamos con toda la nueva cara del boxeo. ¿Cómo le pareció la estadía acá en Bogotá? Bueno, bastante bien. El cambio de clima fue repentino, pero me siento bastante orgulloso del trabajo que hice hoy. La experiencia es más que todo que tuve muchas oportunidades y que hay que aprovecharla toda. Todo esto nos da que tenemos que entrenar más, hacerle caso al profesor, más disciplina y esforzarnos al doble. Y es así como se vivió este encuentro de talentos deportivos 2024 de boxeo en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá.